El aislamiento de la antena para transmisiones de televisión Llegarán a los hogares argentinos Un día de gloria y de felicidad Unisur fue un consorcio integrado por cinco universidades del conurbano y del sur de la capital Como son la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de Avellaneda La de Lanús, la de Arturo Jauretche de Florencio Varela y nosotros acá en Quilmes Fue un proyecto muy interesante, cuyos objetivos principales eran poner en pantalla producciones Que tuvieran una mirada bien diferente y que entonces daba como resultado Producciones con temáticas y ejes que no aparecían en los grandes medios televisivos nacionales Entendimos en su momento que solo iba a ser posible si nos juntábamos Unisur creo que representa y nos recuerda que eso es por donde tenemos que ir Creo que había un desafío enorme pensándonos como un canal generalista Es decir, que interpele públicos diversos Y creo que el consorcio venía un poco a pensar contenidos y formatos de programa Que pudieran aportar en esa disputa de sentido Se diseñó toda una estrategia de pensar los contenidos en conjunto De pensar una grilla, de cuáles serían los contenidos que le podían dar voz a la gente Que nosotros entendíamos en ese momento que no tenían espacio en la televisión pública Mientras pudimos participar de ella se obtuvo una reacción bastante notable De aquellos que pudieron encontrarnos en la grilla Parte de los hitos que tuvo la historia de Tunisur Estuvo relacionado con las transmisiones en vivo La posibilidad de transmitir desde el Salón Argentina del Centro Cultural Néstor Kirchner Por un lado la transmisión en vivo de la final de los Juegos Regionales Los JUAR, los Juegos Universitados Regionales Y también la transmisión en vivo de lo que fue el lanzamiento de los JUAR La experiencia fue muy interesante, muy alentadora Y que demuestra que las universidades pueden producir productos de calidad Aportar otras miradas, creo que eso fue como lo más importante del objetivo del canal Creo que lo que nos deja es que la salida o el camino que tendremos que emprender Sea un canal o sea la producción en conjunto Es de manera colectiva y en red Cinco universidades nacionales poniéndose en conjunto a trabajar Y a pensar y a diseñar un canal de televisión Creo que es una experiencia a nivel mundial única Gracias por ver el video